No será, más adelante verás El problema de la estufa no siempre es el gas Tal vez lo utilizaron de más Y eso también puede dañar No me fui porque quise Sino pa' que luego fuéramos felices Los míos son los party putas y clones Los tuyos escupidos y creen amor Encuentra uno que te ama como yo Pero que no te amo como yo Que no te amo como yo Que no te amo como yo